Y ahora vamos a este enfrentamiento de Pollo contra Cecil El stage seleccionado es Smashville Starterville Para los conocedores Sonic contra Fox Ambos personajes bastante rápidos Sonic tiene un sidekick que es un poquito complicado de poder detener Vamos a ver que puede hacer Cecil para poder evitar esos sidebeats Al parecer la estrategia es estar encima de Sonic Y tratar de conseguir el daño Siempre estando cerca Bien, evitando esos sidebeats Buen escudo al upper Trágicamente no conecto el segundo hit del upper Pero sigue siendo un poco de daño Sidebeater, muy buen combo por parte de Pollo Sidebeater En este momento Cecil se ve un poquito más forzado a mantenerse a la distancia de Pollo Le da un poco de espacio a Sonic Y Sonic lo aprovecha excelente Haciendo sus clásicos sidebeats Para conseguir el daño de una forma segura Down Air Opsmash Y Iba a decir que no se llevaba el stock Pero la acaba de confirmar con el segundo upper Utilizando La plataforma Sidebeater Muy buen air de treat Con ese downer Buen ángulo Buen ángulo para recuperarse ahí Este, tal vez Pollo lo esperaba con un double jump Backer Pero Pensé que iba a ser una situación de tech Pero se fue por la parte superior Ahí, este Fox Después de ese backer Y si Definitivamente Cecil está tratando de mantenerse muy cerca de Sonic Para no darle espacio y comiense con esos sides Buen downer Downer Uptil Falling Fair Uptil Y upper Muy, muy buen combo por parte de Cecil Consiguiendo hasta el momento 82 de año Que son bastante buenos Ante un Sonic Muy buen escudo Buena paciencia en el escudo por parte de Pollo Castigando con ese up-throw Sidebea Sidebea De nuevo Y buen air dodge para evitar el upper Sidebea Upper Illusion Paciencia por parte de Pollo Y consigue conectar un sidebea De nuevo Buena cancelación del downer Conseguido de un forward tilt Uptil Casi conecta el segundo Bueno, casi conecta el upper Tal vez hubiera sido un stock Y Pollo en este momento Trataba de conseguir de nuevo el air dodge read Para que el downer Terminara llevándose el stock Por el blast zone superior Backthrow 115 de daño Y es algo bastante considerable Definitivamente un up smash de Fox Conectaría Bueno Se llevaría el stock En caso de conectar Sidebea Un poquito más de daño Y ese string Se lleva el stock Ambos jugadores Tienen la posibilidad De ganar En este momento Si conectan Un golpe Que sea lo suficientemente fuerte Para tomar el stock Y el backer Se lleva el stock De cecil Muy bien hecho Por parte de Pollo Haciendo un Up V Reverse Para Quedar Listo Y conectar El backer Y deciden tomar Down and Sea Ambos jugadores Se quedan con sus mismos personajes Y vamos a ver Como se desenvuelve Este enfrentamiento Un poco de neutral Ambos jugadores Con un poco de espacio Tratando de Conseguir un opening Con unos cuantos Robles Ahí Por ahí Se sienta Tratando de mantener La distancia Utilizando un poquito De sus Blazers Un buen Jump cancel Ahí De Por parte De ese Side Y consiguiendo Ahí Como que Mind Ging A los Enemigos Buen Dash Atac Pivot Shield Tratando de Conseguir Un Optium Pero Bueno Se alejo Bastante De su Enemigo El Escudo De Cecilia En este Momento Ya Está Bastante Dañado Vamos A ver Que Va Hacer Para Recuperarlo Tal Vez Ya No Usalo Tanto O Abadir Los Ataques Ya Se Recuperó El Escudo Ahora Puede Recibiendo Algunos Sidebees Tratando De Castigar Alguna De Las Opciones Buen Downer Dash Atac Upper Casi Conecta Al Segundo Upper Y Tal Vez Hubiera Llevado El Stock Ahí Volvemos Dentro Sidebees Sidebees De Nuevo Buen Ner Esperando El Abajo Cerca De Llevarse El Stock E Illusion A UPSMASH A OPER Vamos Un poco De Nuevo Neutral Neutral Y Ahí Al Sidebees De Sonic Un Poquito Arriesgado Pero Cecil Dice Yo Lo Hago Porque Yo Lo Hago Voy Backer Tratando De Y Ahí Sonic Consiguiendo Unos Cuantos Mix-ups Así De Que A Vez Te Paso El Escudo A Vez Me Quedo Atrás Muy Buena Recuperación Afortunadamente No se Vio Gimpeado No se Vio Stage Spikeado Por Forward Smash Fue Guarder De Sonic Muy Buen Castigo Ahí En Landing Del Backer Con Ese Oversmash Justamente Después De Out Cecil Consiguiendo Un poco De Espacio Porque Está Consciente De Que Si Consigue Un poco Más De Daño Apoyo Podría Conseguir Un String Que Se Lleve El Stock Que Tiene A Su Favor En Este Momento Buen Downer Que Bonita Que Bonita Conversión Por Parte De Cecil Ahí Siendo Incluso Paciente Con El Escudo Y Sonic Adivina El Jump Con Un Backer Bastante Bien Conectado Llevándose El Stock Ahora Estamos En Un Juego Más Equilibrado Todos Los Personajes Tienen Un Stock Y Un Daño Considerablemente Igualado Buen Forward Throw Casi Conecta Los Lasers Y Se Sigue Usando Un Poco Más El Aire Para Poder Tratar De Conseguir Un Opening Y Acercarse A Sonic Y Poder Conectar Algo De Daño Un Buen Obtile Affair Escudo Paciente Recuperando Escudo En La Parte Sur Tratando De Hacer Que Su Enemigo Venga Hacia El Aire Bueno El Juego Del Suelo De Sonic Es Bastante Fuerte Un Poco Arriesgado Ya Esos Lasers Debido A Que El Escudo De Cecile Ya Está Muy Dañado Y Podría Conseguir Por Ahí Este Pollo Pockear Su Escudo Y Conseguir Este Conectar Alguno De Los Side B Hacia Un Erro Hacia Algo Que Pueda Hacer Un Poco Más De Daño Un Side B Backer Otro Backer Ahí Bueno Spot Dodge Cerca De Conectar Ese Operando Volvemos Al Stage Ambos Personajes En Stage Con Bastante Daño Y Consiguiendo Ahí El Dash Attack Posiblemente Este Un Di De Parte De Pollo Haciendo Más Fácil La Conversión Del Dash Attack A Oper De Cecile Y Ahora Vamos Uno A Uno Bastante Bastante Interesante Este Enfrentamiento A A Pesar De Que Sonic Sea Un Personaje Que Tiene Bueno Un Ground Game Bastante Fuerte Muy Difícil De Castigar Side B Este 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 Si logra Conseguir Algunas Openings Para Poder Sacarlo De La Zona De Comfort Y Logra Llevarse Este Su Primer Enfrentamiento En Este Momento Por Ahí Escuché Que Vanearon Final Y Se Van Se Van A Town City Será Town City Será El Stage Donde Jugarán Vamos a ver Cómo Se Desenvolve Esta Segunda Pelea Cecile Persiguiendo A Su Enemigo Nerd Optil Optil Buen escudo Para Evitar El Hipbox Allí Del Upbeat Con Ese Pequeno Trampolín Que Cae Usando El El Ner En Landing Evitando Ser Castigado Buen Side Vacker Buscando Otro Vacker Lasers Por Pateles De Sí Reconociendo Que Su Enemigo Estaba Luz Indentemente Lejos Para Que Fuera Seguro Hacerlo Por Ahí Mixeando Este Las Opciones Este Pollo Este Ya No Diciendo Este No Me voy A Pasar Así Me voy A Quedar Acá Después El Side Un Buen Escudo Un Buen Oper Haciendo Clanking Con El Up B Creo Que En Esa Situación Se Subió Que Pollo Ya No Tenía Salto Cuando Estaba Hasta Arriba Luego Conecto Cecil Un Up Tilt Después Un Backer Y Este Pollo Hizo Side D Pensando Que Todavía Tenía Salto Cancel Para Cancelarlo Con El Jump Tristemente No Fue Así Terminó Cayendo A Blast Inferior Buen Merch Muy Buen Side V Backer Vamos A ver Si Conseguimos Un Edge Guarding Tratando De Cachar Ahí El Illusion Posiblemente Uff Eso Estuvo Cerca Hicieron Clanking Hitboxes Se Enfrentaron Ahí En lugar De Que El Hitbox Del Forward Smash De Sonic Can Array SONIC Haciendo Presión A R Tal vez Si no hubiera Estado La Plataforma El Ferro Hubiera Conectado Y Se hubiera Llevado Al Stock En Este Momento Sonic No Tiene Jump Lo Cacho Con Con El Vaker Y Se Lleva Este Enfrentamiento Ahora Cecil Sol Cone S Tiene Tiene Util Tiene 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 y continuamos con este enfrentamiento tenemos un 3 de 5 ahora Cecilia está a un juego de eliminar apoyo y Pollo debería ganar 2 más para poder avanzar en el bracket vamos a ver que Stage decide tomar Smash Bill Pollo cambia a Corrin tal vez porque pudo notar que Cecil estaba dominando el juego de Sonic es un macho que Cecil conoce bastante bien debido a que aquí hay un muy buen Sonic llamado Chump y este bueno pues el macho Cecil ya lo tiene bien bien caladito en este momento tal vez incluso Cecil dice gracias Chump por jugar Sonic y enseñarme el macho que bonito y este bueno un poco el combo breaker con el con el counter y el neutral casi tomó el stock estuvo cerca muy buen DI por parte de Cecil estuve a punto de decir que ya era el stock de Pollo de Pollo Ner Oper bueno DI por parte de Cecil casi se lleva el stock Pollo en ese momento otro neutral B Cecil que bonito Tech bonito Tech por parte de Cecil asegurando que no se llevaran el stock y ese side B si lo hace ahora este Corrin tiene un stock a favor pero un porcentaje bastante alto vamos a ver que puede hacer Cecil para tomar el stock con ese downer a Up Smash un juego ahora bastante equilibrado y Cecil está solamente un stock de avanzar en el bracket y este pues Pollo tendría que ganar este enfrentamiento y uno más para poder seguir adelante vamos a ver que como se puede desenvolver cuál será el desenlace de Stephen de este enfrentamiento buen side B buen escudo timeando ahí un poquito más el side B para no cachar el segundo escudo que ya tenía bien contemplado este este Cecil Up Tilt Up Tilt Up Tilt y el Ner que rompe las cadenas de Up Tilt buen escudo que dije que bonito downer a backer forward tilt dropping no hubo un dropping momentos tensos momentos tensos en este en esta situación en la que pues Corrin definitivamente pues está cerca de perder el stock por un buen Ner un poquito arriesgado bajando demasiado ahí a la la parte inferior pero tranquilamente regresa con un up B otro Ner que es bastante daño tal vez un up per si se hubiera llevado el stock muy buen Erdodge por parte de Cecil acabo de ver parece que la estrategia de Pollo es hacer más daño para poder llevárselo con un throw ya hizo dos mis throws tal vez en el tercero a veces la tercera es la vencida vamos a ver si esta vez lo puede conectar no esta vez no y el Loper asegura este enfrentamiento para Cecil ganando 3 a 1 contra Pollo Nari Nari 7 a 2 15